¿Su nombre? Soy Alex Fernández. ¿Cómo fue la experiencia de la variante de la Cúbota? Bien, gracias a Dios. Excelente el servicio porque nos fueron a recoger en el aeropuerto. ¿Cómo fue el trato del taxi? Excelente. ¿Viajas solo o viajas por tu pareja? Vivo con mi pareja. Incluso habíamos tenido problemas con los documentos de mi pareja. Nos ayudaron a resolver el problema. Nos esperaron porque en Cabal Cabala nos paraban y nos querían dejar ahí porque ellos tuvieron paciencia, nos atendieron bien, nos trataron bien. Luego en el segundo taxi que nos mandaron de San Cristóbal, también excelente el trato. ¿Cómo fue la entrada del terminal de San Cristóbal? ¿Cómo fue la bienvenida, servicio, solucionaron los documentos de su esposa? Sí, la verdad fue de maravilla porque aparte del buen trato, me ayudaron a poder solucionarlo después lo de la carta que necesitaba para mi esposa para poder viajar. ¿Qué destino viajas? ¿Más de casa? Hacia el puerto. ¿De verdad? ¿Por qué empresa? ¿Por comprar los accidentes? Por la... ¿Nuestro accidente? Es el accidente. ¿Por la seguridad? ¿Qué le desea al público, a las personas que te están viendo? Sí, se los recomiendo porque de verdad que aparte que dan un buen servicio, tienen precio accesible, el trato es excelente. ¿Cómo llegaste a comunicarnos a nosotros? ¿Por qué medio? Yo vi la publicación por el Facebook, estaba buscando justamente, había visto algo parecido en TikTok, y después también los vi por el Facebook, lo hice el día anterior del curso de viajar, y eso fue el que respondieron al instante, y bueno, aquí estuve. ¿Cómo se llama la página? Se llama Encada Venezuelo. Encada Venezuelo. O sea, que la gente busca Encada Venezuelo.com. Encada Venezuelo.com, y ahí le aparece, y ahí aparece incluso el número del encargado, y ahí se puede informar directamente con él. ¿Y es 100% seguro? ¿Seguro? ¿Aquí estoy? ¿O la vez aquí estoy? 100% seguro. ¿En el Sánchez Toda? En el Sánchez Toda, ya a punto de salir al puerto. Gracias. Gracias. Una pista 24-7, lo logramos, te lo dije. Venezuela es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra. Venezuela es Venezuela, es mi país, es mi bandera. Muy bandera, bienvenido a la nueva era. Mandando estilo, vale, espera, mucho flow, como tú quieras. Talento en barrio, vamos hermanos, somos amigos, somos hermanos. Latino unidos, damos la mano, Dios bendiga al venezolano. ¡Uepa!